hola que tal estamos en el último demo del nintendo at home review no sé qué preview esa wea me cansé el último son muy aburrido vamos con extreme exorcismo extremo event preview version recuerden que al jugar o descargar esta cosa tienen derecho a 15% de descuento cuando sale el juego completo así que van todos que están que están chidos e entretenidos y no son par y otros hay que que tienes que meter un chingo tiempo y pensaba pues les juegos que no me llaman mucha atención así que vamos a ver qué pedo el torcismo extremo no sé por qué serán dos clasificaciones pero bueno si ya sabemos eso ya es el noveno juego que en la pantalla inferior se ve el logo de él del juego empezamos arcade inglés francés alemán italiano española y ahora se armando arcade a esta vez de para varios ronda 1 doble salto para con esto pródata puedes tener hasta tres armas todas las personas cómo servir me duele si y esto más en lo que tú no 2 2 ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Oh, está entretenida esta madre! ¡Oh, está entretenida esta madre! ¡Oh, está entretenida esta madre! O sea, matas y vuelves a aparecer en la siguiente ronda y el fantasma que mataste, o la cosa que mataste regresa en el siguiente, pero haciendo lo que tú. ¡Ahí está! ¡Ay, me mató el jodachi! ¡Oh, mi vida! ¡Ah, tengo tres croncitos! ¡Ah! ¡Ahí está! No manches, tengo que tener más cuidado Oh, es ese Oh, tengo que matar al último Ah, ya va lo caca Me mataron No, está entretenido Este está bueno Hombre Hehehe Hehehe No, está entretenido No, está entretenido No, está entretenido Ronda 6 Ronda 7 Tengo que esperar Ay, me mataron No vi Jajaja, ahí está Ok, solo es matar al elemento principal No, está entretenido No, está entretenido Tendido Creo que eso es al infinito Nunca, a la madre Este era el ultimo Nindy at home Preview Bueno, espero que les haya gustado Esta serie de videos Con los previews de los juegos Así que nos vemos en otro video Esperen la cobertura Del Nintendo Digital Event A ver, que pedo No se por donde lo voy a hacer Nos vemos hasta el proximo video Bye Punta